Jajaja Jajaja Mirad Au, amigos Jajaja Siiii Hay que hacer clic para Para pedalear Y saltar con espacio O cualquier tecla Y luego va la otra persona Cada que te repesa Te alcanza el chorro Derecho Jajaja Aeeeej Jajaja Jajajaja Es el canadiense Jajaja Cae, que se repite ese amigo Jajaja Jajaja Como esta parte ¿Vamos? ¿Qué es eso? 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 Nooo ¡Déjate la mochina! ¡Corre amigo! ¡Déjate! ¡Qué tupi! ¡Sí! ¡Muy bueno!